Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y se lo digo, no se vayan porque ahora en breve va a entrar amigo Petit y en breve María Conchita Alonso va a estar aquí hablando en exclusiva en el mundo al rojo, esa gran actriz amigos que ha triunfado en Hollywood ha hecho películas con Aron Sanzelaga, con Simpén, con Robert Williams y por ejemplo con Nick Nortez y también ha sido cantante, ha participado en multitud de novelas en nuestra querida Venezuela y va a estar aquí con todos nosotros, pero vamos a conectar ya directamente con nuestra querida Maybor antes de conectar con María Conchita, Maybor buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York Igualmente un fuerte saludo, sabes que en breve vamos a tener a María Conchita Alonso aquí en el programa Tú que eres de Venezuela, la conocen, ¿no? Sí, la conozco y la quiero muchísimo, así que me le das un abrazo gigantesco porque es una de las voces que no solamente ha llevado el talento venezolano y cubano al planeta sino que ella es una fiel defensora de la libertad y la democracia Pues así la haré de tu parte Maybor, y hablando de democracia esta noticia nos dice que hay un escándalo, el Daily Mail descubre que Hunter y su padre Joseph Biden tenían cuentas bancarias juntas para pagar las cuentas de ambos y todo el mundo se pregunta si Biden podría estar envuelto en la investigación que el FBI está realizando sobre Hunter Williams, perdón, Hunter Biden Maybor, ¿está el FBI o puede que esté el FBI investigando al presidente de los Estados Unidos que esté de alguna forma implicado en los negocios turbios de su hijo Hunter? Mira, hay una serie de documentos que han sido publicados por un medio de comunicación y que fueron filtrados de la computadora que se entregó al FBI para que hiciera una investigación ya hace más de un año y medio, pero no ha ocurrido absolutamente nada Lo interesante en este caso es que en estos momentos está involucrada la agencia de tributos es decir, el IRS Cuando se involucra el IRS en una investigación puede que concluya con un buen resultado Así pasó, por ejemplo, con Al Capone que no fue enjuiciado por el tema del crimen organizado sino por el no pago de impuestos Esperaríamos los ciudadanos norteamericanos que ocurriera así con Hunter Biden porque la investigación que se planteó para que la hiciera el FBI hace más de un año y medio No ha seguido, no han habido ningunos momentos que prueben que el FBI siguió la investigación producto de la información de la computadora de Hunter Biden Pero el IRS sí puede concluir en algo interesante De hecho, se ha venido especulando, porque no hay ninguna información oficial de que hay una investigación abierta sobre Hunter Biden y su relación con el padre cuando este era vicepresidente de los Estados Unidos En el tema relacionado con Burisma Holding de Ucrania pero también con una serie de negocios que se llevaron a cabo en China y por los cuales Hunter Biden recibió millones de dólares de pago que todavía no quedan claros la razón por la cual fue él recibiendo dinero y adicionalmente a ello que se comprometía con el régimen de Xi Jinping Así que esto es importante aclararlo Y por otro, en los últimos tiempos, debido a que su padre entró como presidente de los Estados Unidos a él le salió de pronto una vena artística y vende cuadros en una agencia en California a compradores anónimos cuya información no se detalla bajo ninguna vía porque hay unos acuerdos firmados para que los nombres de esas personas permanezcan ocultas pero ha generado mucha curiosidad por parte de las mismas autoridades porque hay cuadros de Hunter Biden que cuestan más que cualquier obra de arte real que esté en el Lugro o en cualquier museo europeo Uno de ellos costó 500 mil dólares y hasta el momento no se sabe de dónde y por qué ese dinero es siendo silenciado en vista de que existen posibilidades de que la gente que vende arte pues pueda poner de manifiesto quién es el que los compra En el caso de Hunter Biden también aparece esto Por ello se ha planteado y se dice que se especula por esto porque no hay información oficial de que Hunter Biden y su padre están siendo investigados por el IRS por no haber pagado los impuestos correspondientes al dinero proveniente del extranjero así como también se habla que hubo lavado de dinero Esto está en plena efervescencia aquí en los Estados Unidos No sabemos cómo va a concluir Hay mucha gente que cree que no va a concluir salvo que ocurra un cambio en la administración de la Casa Blanca y las nuevas autoridades se empeñen en poner claridad a esto que luce muy oscuro tanto para Hunter Biden que ya de por sí pareciera tener una amplia carrera en irregularidades y muchos dicen que en crimen y con su padre Meibo nos dejas un poco helados en el sentido de que claro si demuestran que ha defraudado impuestos y han blanqueado dinero tendría que dimitir el señor Biden ¿Por qué tendrían al final que esperar a que saliera del poder? Porque Estados Unidos no tiene el poder suficiente si un presidente comete un delito que le expulsen Por supuesto que sí, el problema está en que para que eso ocurra tiene que haber una investigación con unos resultados fiables y esto debe pasar por el Congreso de los Estados Unidos donde los demócratas tienen por ahora mayoría No sabemos qué va a cambiar para las elecciones de medio término que se realizan en noviembre de este año Pero hasta el momento cualquier intento que se ha planteado para sacar a Biden o hacerle un impeachment no ha dado resultados porque los demócratas son mayoría y ellos cuentan con una parte del partido republicano que se conoce como RINOS y que están involucrados directamente no solo con la posición y la agenda de izquierda de los demócratas sino también con negocios ocultos particularmente con China Meibor, vamos a seguir hablando de la momia Biden y sobre todo de esta noticia que dice el primer año de Biden ¿Por qué es tan impopular Biden? Yo creo que nadie mejor que tú, Meibor para explicarnos por qué Biden es tan impopular ¿Será porque es muy malo, no? Porque está bajo unos intereses y unos negocios ocultos que todavía nadie entiende y tal vez porque sea el peor presidente que ha pasado por la Casa Blanca Primeramente, en los primeros días de su gobierno gobernó por decreto firmó una serie de órdenes ejecutivas que pusieron fin, por ejemplo al oleoducto Kingston XL que traía no solamente lo que representaba muchos trabajos para los norteamericanos sino que garantizaba la independencia de hidrocarburos por parte del gobierno de los Estados Unidos Hoy en día, aunque muchos les cueste creer, en los Estados Unidos hay un faltante para el uso de la transportación doméstica de 11 millones de barriles de petróleo que son comprados, entre otros países, a Rusia a quien se considera un enemigo vital en estos momentos del gobierno de los Estados Unidos También tenemos el problema de la frontera sur Hay que recordar que han pasado millones de personas sin que las autoridades los hayan logrado ni capturar ni revisar los antecedentes para saber si existe o no un atentado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos Los estados que se encuentran en la frontera que lindera con México son los que están sufriendo el acabose de la política migratoria de puertas abiertas que ha puesto en boga la administración de Joe Biden También se considera que su agenda es de izquierda y otro aspecto fundamental es que hay un elemento clave que es inconstitucional en las acciones del gobierno de Joe Biden y que se han puesto en manifiesto, por cierto, en los últimos días y es la discriminación por color o por género Aquí se habla que prácticamente todos los miembros del gabinete y los empleados están a favor de una política única y exclusivamente que favorezca a un género o a una raza en particular y deje de lado las otras razón por la cual se considera que eso es inconstitucional porque la constitución de los Estados Unidos prohíbe ese aspecto en particular También tenemos muchísimos problemas pero otro de los que te puedo decir es el que toca el bolsillo de todos los ciudadanos norteamericanos una inflación galopante que no se había conocido al igual que el precio de la gasolina que está subiendo cada día más por las políticas erráticas de Joe Biden quien tiene apenas 12 meses en el gobierno Te puedo decir también que hay un debilitamiento de la figura institucional de la presidencia de los Estados Unidos a nivel internacional no solamente por el acaboso y el fracaso de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán sino también por sus posiciones grandes errores y equivocaciones en el caso de Ucrania o con la política que se mantiene desde Estados Unidos a China con el movimiento que ha venido desarrollando tanto Xi Jinping como su aliado Vladimir Putin en América Latina y que ha dejado prácticamente vacío ese espacio porque Joe Biden no ha logrado establecer una política en la que se recupere la posición de los Estados Unidos como un país que anterior a Joe Biden tenía no solamente respeto de muchos de los aliados sino también un cierto grado de admiración hoy en día eso no ocurre podemos ver como Irán China y Rusia se burlan de los Estados Unidos en lo que se conocía como el patio trasero pero que hoy Joe Biden ha llamado el patio delantero de los Estados Unidos que es América Latina y así te puedo seguir diciendo sobre el manejo por ejemplo de lo que es el tema de la opinión pública por parte de la Casa Blanca no solamente con la presencia de esa agenda de izquierda radical sino también por lo que ha sido denominado como el presidente que más ha atacado la opinión pública de un sector de la sociedad es el sector conservador aquel que no le gusta no se anima y no tiene interés en ser socialista aquí en las pocas ruedas de prensa que se han dado desde la Casa Blanca se discriminan a los periodistas que buscan hacer preguntas que tengan un rigor periodístico aceptable de inmediato son borrados de las listas o muchas veces ni siquiera llegan a las listas esta semana tuvimos la visita de Joe Biden a Nueva York le puedo decir que hubo muchas intenciones de hacer preguntas pero fueron intenciones frustradas porque no es posible que el presidente de los Estados Unidos responda a una pregunta con rigor si se le hace de parte de un periodista realmente independiente o de un periodista que tenga una concepción clara de lo que es lo que está ocurriendo aquí y lo que es hacer periodismo las únicas que son aceptadas lamentablemente para este país son aquellas de los medios de comunicación que sirven como una prácticamente alfombra roja para que Joe Biden siga estando en la Casa Blanca y siga diciendo los disparates pero que se sigan maquillando con diversos discursos o temas etcétera o simplemente con el silencio Mabel pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo cuídate mucho y ten cuidado del frío ahí en Nueva York un gran placer un gran saludo y nos vemos en la próxima emisión un saludo muy fuerte señor Polvorinos Joe Biden y Hunter Biden según ha hablado nuestra querida Meibor podían haber cometido delitos tanto de no pagar impuestos de blanqueo de dinero y lo que ha dicho ella es que aunque esos delitos fueran claros objetivos estaría el Congreso que estaba dominado por los demócratas y no sacarían a la momia inmediatamente de la presidencia bueno dentro de toda esta historia que yo he seguido con mucha atención el hay muchos asuntos turbios hay muchas sospechas pero a mí lo de te voy a reconocer que lo del arte lo de los cuadros de Hunter Biden es que me tiene totalmente fascinado o sea qué talento qué talento para vender en vida sus cuadros por valor de medio millón de euros creo que fue hace un par de semanas que fue una periodista que se fue a mirar una periodista de Fox creo que era que se fue a una galería de arte en Nueva York creo que era y no le dejaron entrar y entonces se metió en la galería de arte de enfrente y ahí había cuadros de Picasso y se vendían por 400.000 es decir más barato es mucho más barato todo el mundo lo sabe muchísimo más vamos dónde va a parar tener en el salón un cuadro de Hunter Biden o tener uno de Picasso por amor de Dios bueno pues eso y es llamativo porque huele huele las sospechas apuntan y así lo dicen en Estados Unidos a que hay ahí un lavado de dinero evidente tampoco creo que haya asistido a algunas de las escuelas de arte más reputadas del mundo entero pero para vender eso es un asunto complicado para Joe Biden y es uno de esos asuntos que como empiece a torcerse se lleva una legislatura por delante en Estados Unidos y entonces aparecería Kamala Harris que es la gran desaparecida nadie sabe dónde está esta mujer nunca no sé no se tiene noticia no aparece la momia ha revivido y la ha dejado a un lado a Kamala es curioso pero que Biden es un hombre que está nervioso por muchas cosas es verdad el otro día llamó la traducción literal creo que era hijo de perra a un periodista que le quería preguntar por la inflación porque a los periodistas en la Casa Blanca tampoco se les permite preguntar y luego hay algo que es interesante decía Maybor es que Joe Biden ha gobernado mucho por decreto y es verdad en un año 77 decretos bueno Pedro Sánchez aquí en tres en los tres primeros 100 decretos 77 el primero de Joe Biden ya sé que en Estados Unidos es distinto y se rige por otras normas pero claro el no pasar por la sede de la soberanía nacional sea en España o sea por Estados Unidos al final al pueblo eso no le gusta a la gente le gusta que haya debate y que se sienta representado en un congreso y eso es lo que en Estados Unidos no está sucediendo y eso es lo que en Estados Unidos tiene a la gente molesta con la forma de actuar de su presidente en las cercanías del poder generalmente se gana muchísimo dinero porque le pregunten a la familia de Jordi Puyol por ejemplo mucho mejor mucho mejor sí sí así que lo de Hunter Biden y una de las cosas que también deberían investigar por ejemplo son los negocios de Hunter Biden en Ucrania pues eso es antiguo además o sea Biden lo sacamos la semana pasada se acuerda Biden ha tenido siempre bastantes intereses a través de su hijo con negocios del gas en Ucrania Trump los tenía en Rusia por eso era tal amigo de bueno se decía que era amigo de Putin es verdad que durante la época de Trump no pasó nada con Rusia no hubo el más mínimo problema con Rusia a veces las relaciones personales también influyen en las decisiones y sin embargo ahí también sería interesante que hicieran alguna investigación cuáles son los vínculos de Hunter Biden con el gobierno en ese caso de Ucrania pues amigos aquí está la opinión de nuestros invitados vamos a despedir a nuestro querido Juan Pablo Polvorinos buenas noches Juan Pablo y muchas gracias por haber estado aquí se va a sentar aquí María Conchita Alonso en estas mismas sillas que estoy yo qué honor cuánto qué barbaridad no me imaginaba una estrella de Hollywood ahí donde usted se sienta sí 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 es predecesor usted sí 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 nunca me imaginé que llegaría yo tan alto deje algo para que se lo firme no llevo así nada encima la camisa la cartera el móvil algo así imagínese que me abro la camisa o el pecho estaría bien estaría bien cuánto honor cuánto honor cuánto honor un placer haber estado aquí buenas noches un placer Juan Pablo y nos vemos en próximas semanas muy bien estupendo y amigos como ustedes saben los que nos estén viendo por TDT por streaming pues nos siguen viendo pero para todos aquellos que nos estén viendo por YouTube nos despedimos de ellos y decirles que nos pueden seguir por Dailymotion ¿por qué? porque vamos a hablar de cosas que no queremos que incumplan las normas de comunidad de YouTube por lo tanto nos despedimos de todos ustedes pero ya saben síganos en Dailymotion que continúa el programa vamos a dejarle un pequeño anuncio y volvemos muy rápido a la próxima la próxima ¡Gracias!